No sé nada, soy turista, quizás otra antulita, yeah Con ese acento me busqué, bebé Vamos a probarnos y ver qué pasa Si se nota, quizás yo no vuelvo a casa Matemos la duda, juntemos la raza Tú estás como pa' mandar tú pa'l carajo Esta noche está abajo De otro baby moquito Por ti vuelvo y viajo Tú estás como pa' mandar tú pa'l carajo Esta noche está abajo De otro baby moquito Por ti vuelvo y viajo Yeah, girl, me tienes escuchando Aquí estoy en town, duve cuarenta En esa ciudad que está mi reina Me encanta su carita, me encanta cómo se peina Aunque cuando se lo meto siempre se despeina Y le eche uno, le eche dos y le eche tres Aunque cuando no te tengo cerca me da culo el tres Y dime cómo lo vamos a hacer Si te tengo estudiando español Tú ahí me tienes estudiando inglés Comprende que te he ido y vuelto y no se te regreso Me quedo amañado en tu tierra con tus besos Mandando coso me ha buscado un par de besos No me trajitaron pero que tú acá me tienes preso La hache puta Tú estás como pa' mandar tú pa'l carajo Esta noche está abajo De otro baby moquito Por ti vuelvo y viajo Tú estás como pa' mandar tú pa'l carajo Esta noche está abajo De otro baby moquito Por ti vuelvo y viajo Por ti vuelvo y viajo No sé, no sé, no sé, no sé No sé nada soy turito Quizá otra en tu lista, yeah Con ese acento me busqué, yeah Vamos a probarnos y ver qué pasa Si se nota quizá yo no vuelvo a casa Mantemos las dudas, juntemos las razas Tú estás como pa' mandar tú pa'l carajo Esta noche está abajo De otro baby moquito Por ti vuelvo y viajo No sé, no sé, no sé, no sé